Y el pasado miércoles, como había contado hace unos días atrás la Senio Mónica, habíamos presentado un proyecto en Feria de Ciencias. El proyecto era una huerta en el jardín en la que participaban los nenes de la salita de 5 años del turno mañana. Era un proyecto que había surgido de ellos en una charla informal, un día que empezamos trabajando en la sala, de los alimentos que a ellos les gustaba comer. Y había surgido mucho de la comida saludable, que por ahí algunos decían, bueno, no comían frutas, verduras, pero entendían que era importante para su alimentación. Y bueno, ahí surgió qué podíamos hacer, había nenes que tenían huertas en su casa, otros que hacían con sus abuelos, y bueno, de ellos surgió, bueno, podemos hacer una huerta, yo interrogué primero, podemos hacer una huerta en nuestro jardín. Sí, sí, empezaron, se entusiasmaron, y bueno, y ahí arrancó todo. También tuvimos muy buena participación de los papás, de las familias, de toda la familia, porque participaron abuelos, tíos, las mamás, los papás, hermanos, toda la familia en general. Y de ahí surgió. Después tuvimos la posibilidad de presentarlo como proyecto en Feria de Ciencias, y es lo que después, en la instancia zonal, a la que después, bueno, el proyecto fue aceptado y el pasado miércoles participamos en la feria en la ciudad de Galvez. Bueno, ¿en qué consistió esta jornada que se llevó a cabo el miércoles 14? ¿Con qué participaron? ¿Tuvieron que llevar una carpeta explicando todo el desarrollo de este proyecto? ¿Fueron todos los niños o fue un grupo selecto? ¿Y en qué consistió básicamente la explicación de este proyecto entre demás autoridades y alumnos? Exacto. Bueno, el proyecto consistía, bueno, en armar todo un tríptico, que lo llaman, para exponer, donde iba una parte de desarrollo, y que ahí nosotros lo hicimos a través de fotos, donde yo fui registrando, había ido registrando todo, todo el proceso de la huerta, y en eso, bueno, es lo que se fue desarrollando. Que ahí los chicos después, el día que fueron, contaron, fueron contando todo lo que fuimos haciendo, desde el inicio hasta la culminación, que fue la cosecha de los productos de la huerta. Bueno, los nenes que participaron, bueno, en el proyecto participaban todos, todos, porque, bueno, teníamos que llevar una carpeta de campo, donde ahí iban todos los trabajos que se fueron desarrollando durante este proyecto. Después, bueno, yo les conté un día en la sala, en qué consistía tener que ir a la ciudad de Galvez a presentarlos a la escuela, donde iban a tener que ir, y tenían que animarse a contar allá, después de todo lo que habían hecho ellos en la huerta. Y, bueno, sí, hubo un grupito, que sí, enseguida se anotó, y, bueno, los que, fueron los que anotamos para llevarlos después allá. Como es nivel inicial, nosotros teníamos la posibilidad de ir rotando, para que los nenes no se cansaran también, en todo, estar todo el día, porque la actividad era desde las 9 de la mañana comenzaba la feria, hasta las 16 y 30 horas. Entonces, hicimos tres grupitos, donde íbamos rotando los nenes en la exposición que hacían. Y la verdad que estuvieron bárbaros, porque, bueno, ellos fueron contando y mostrando las fotos, donde fue todo el proceso y desarrollo de la huerta, y, bueno, la verdad que todos quedaron muy encantados, y los felicitaban y sorprendidos de cómo se expresaban y cómo contaban toda su experiencia. Bueno, ¿cómo es la continuidad de esto? Sabemos que el proyecto de Huerta fue evaluado por un jurado en esta oportunidad, a la espera de una respuesta escrita. Bueno, ¿y cómo sigue en caso de ser una respuesta favorable? Sí, ahora, bueno, los evaluadores, que en un momento de las jornadas pasaron, le hicieron preguntas a los chicos, y, bueno, después se llevaron las carpetas, con el proyecto, la carpeta de campo, y el registro pedagógico, que era el que yo realizaba. Y cuando después nos hicieron la devolución, ahí nos dijeron, bueno, que los trabajos estaban muy lindos, que veían mucho trabajo y mucha predisposición de los chicos, y, bueno, y que luego iba a haber una devolución en la que nos iban a informar a través de nuestros correos, al jardín y al de la docente. Ahora, hasta fines de agosto, son las zonales, las ferias de ciencia zonal. Una vez finalizado, más o menos principio de septiembre, nos comunican cuáles son los proyectos que pasarían a una instancia provincial. Bueno, entonces, a la espera de esta respuesta, y siguiendo, disfrutando de estos proyectos que a los chicos tanto les gustan. Sí, la verdad que sí, es un proyecto que disfrutaron todos, porque, bueno, cuando empezaron a ver que daba su fruto, digamos, todo la huerta, bueno, empezaron a llevar verduras a su casa, después hicimos un día ensalada, y ahora están a la espera de otras verduras que todavía no pudimos cosechar, pero que, bueno, próximamente iremos a hacer alguna comida o algo que ellos quieran, acá en el jardín también.